Envisano está en la línea telefónica, hoy estuvo también cubriendo eventos y en contacto con el gobernador del estado. Vamos a ver qué nos platica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues, estas declaraciones que dio el día de ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez, ahí en Puerto Interior, después de inaugurar una glorieta que llamaron la Glorieta de las Naciones, con las banderas de los 18 países que tienen presencia en Guanajuato, Puerto Interior. Y bueno, ahí le preguntábamos sobre el tema de la seguridad. Estaba, por ejemplo, el cónsul de Japón en León, estaba presente en este evento. También estaba la cónsul honoraria de Alemania. Y apenas ellos fueron protagonistas, bueno, el cónsul de Japón no, pero el líder de la Cámara de Comercio de Japón, el fin de semana... ¿La cónsul alemana sí? ¿Perdón? ¿La cónsul alemana sí? Sí, la cónsul alemana también ya advertía sobre estos problemas de seguridad que traerían consecuencias a este auge de inversiones que se está viviendo en Guanajuato. Y le preguntábamos al gobernador sobre este tema. Él se le invitó a contestar primero que ya basta, que dejemos de ver a Guanajuato como un estado inseguro. Que no contestó la pregunta, sino que los regañó. Bueno, pues sí, un poco. Y decías, estamos entre el lugar 13 y 14 en homicidios. Estamos debajo de la media nacional en delitos como secuestros y extorsiones. Somos el lugar número 30 a nivel nacional. Entonces, son delitos que son los que más impactan, él decía, a la sociedad. Delitos como el de extorsión y el de secuestro. Insistiéndole, preguntándole sobre esta preocupación que externaba de manera directa el líder de la Cámara de Comercio de Japón. Él contestaba que estaba en contacto directo con ellos, pero no responde si ellos directamente ya le han externado su preocupación por este incremento en delitos. Pero si te parece, vamos a escuchar las declaraciones completas del gobernador Miguel. Vamos, me encantaría escucharlo. Sí. Bueno, yo voy a insistir. Estamos en la media nacional. Estamos por debajo de la media nacional, la tasa de homicidios. Lugar 13 y 14. Ya basta de que quiera mencionarse que Guanajuato está en los primeros lugares. Sí. Si ustedes suman con los homicidios culposos, pues sí, los accidentes. Tenemos una de las carreteras más accidentadas. Entonces, hay que distinguirle muy bien a los guanajuatenses unos de otros. Sí. Estamos en el lugar, también cerca del lugar 30. Sí, tanto en secuestros como extorsiones, etcétera. Es decir, aquellos delitos que más dañan y que más vulneran sobre todo la seguridad de las personas. Somos de los más bajos también. Entonces, yo siempre abierto a la llegada de más inversiones, atenderlos, a tratarlos mejor. Sin embargo, gobernador, bueno, ya a pesar de estas cifras que usted da a conocer, hay preocupación de los japoneses que están llegando a Guanajuato y ellos dicen que posiblemente ya no lleguen más empresas. Ahí están las estadísticas, ¿sí? Ahí están las estadísticas y en ellas trabajamos todos los días. Y obviamente para brindar a los japoneses y a todos, sí, nuestra mejor disposición para que sigan llegando a inversiones. ¿Le han externado, gobernador, empresarios japoneses, esta preocupación por el tema de la seguridad? ¿Se la han externado? Yo platico con ellos siempre, estoy muy cercano con ellos. Bueno, usted estaba tranquilo en el tono, pero sí, bueno, pues no va a bastar con su ya basta. Parece que el tema seguirá vivo, sobre todo porque siguen ocurriendo cosas que nos sitúan en las primeras planas locales y nacionales con el tema de la violencia, Carmen. Pero para todo esto, ¿quieres agregar algo más sobre este tema? No, 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 está bien. Te preguntaba que además, por si el panorama no estuviera ya nublado, anunció los recortes presupuestales que se vienen. Así es, Fernando. Bueno, él ya advierte que va a haber un recorte presupuestal y que, por ejemplo, organismos autónomos, en este caso el que ya aprobó su anteproyecto de presupuesto fue el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Apenas el viernes pasado lo aprobó con un incremento de 98 millones de pesos. Alegremente, ¿verdad? Sí, que representa el 39% comparado con el 2016. Ellos argumentaban, el Instituto Electoral, bueno, que es un presupuesto cero y que estos incrementos vienen porque es año preelectoral. Aquí también hay que tomar en cuenta que el proceso oficialmente inicia en septiembre de 2017. Y con esto viene la instalación de los consejos municipales, los consejos distritales. Pero sí es un incremento de 98 millones de pesos. Y dentro de las obras que tienen ellos planeadas, por ejemplo, está, a mí me salta mucho el hacerle una oficina al Partido del Trabajo, que no ha alcanzado ni el 3% de sus votos en Guanajuato, y se van a destinar 600 mil pesos para construirle una oficina dentro del órgano electoral local. Si es una oficina de lujo, ¿no? ¿600 mil pesos? Exactamente. Y bueno, así varios gastos que tal vez no son necesarios o no son indispensables para el proceso. Pero ya ayer Miguel Márquez Márquez decía que este tema ya le toca revisarlo a los diputados. Ellos, como Poder Ejecutivo, solamente se encargan de reunir las propuestas que tiene tanto el Poder Judicial y los organismos autónomos, y después presentarlo al Congreso para que ellos lo aprueben. Pero que sí, que tiene que haber un recorto, porque además no es año electoral, es un año preelectoral, pero todavía no tendrían por qué tener incrementos como el que está planteando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en los 28 millones de pesos. Vamos a ver qué presupuesto también contemplan los propios diputados, que ahora tienen una casa varias veces más grande que la anterior. Pues los diputados ya lo plantearon, Arnoldo, viene un incremento de 23 millones de pesos. ¿Qué porcentaje es? El porcentaje, bueno, son como 600 y tantos millones. El porcentaje es mínimo, debe ser como... Bueno, es menor, no es mínimo, es menor al del IES, es un porcentaje como de 12%. Bueno, pues, digo, la inflación está muy por debajo de eso. Sí, es como de un 4%, sí, 600. Es como del 4%. 4%. Ajá, los diputados locales, ellos plantean un incremento o tienen la previsión presupuestal de incremento del 3.5% solamente para la dieta de los legisladores y el demás personal del Congreso. Pero el IES, por ejemplo, ellos tienen una previsión presupuestal para incremento del 4%. O sea, van 0.5% más a lo planteado por los diputados. Muy bien. ¿Qué dijo el gobernador del Puerto Interior? Ah, bueno, y el gobernador del Puerto Interior estuvo inaugurando esta glorieta de las naciones, pero también firmó un decreto para que ya no se pueda expandir más este polígono industrial. Va a quedar en 1.230 hectáreas, si mal no recuerdo. Y ya con esta firma del decreto, él decía que es para hacer sustentable Guanajuato-Puerto Interior. Entonces, ya no hay posibilidad de mayor crecimiento. Ya entre los últimos proyectos que se tienen para Guanajuato-Puerto Interior está el centro aeroespacial. Parque Aeroespacial, sí. Ah, parque, sí. Sky Plus le llama. Ajá, que es el que había anunciado en su informe el pasado mes de marzo. Entonces, esto sería como de los últimos proyectos que se estarían concretando. ¿Qué es dentro de esas 1.200 hectáreas que tú mencionas? Son, no, en total. Sí, digo, pero está ya dentro de ellas, ya no implica ningún crecimiento. Ya no, entonces, ya con esto, a 10 años de la creación de Guanajuato-Puerto Interior ya se cierra la posibilidad de hacer más grande este polígono industrial. Como dicen los japoneses que ya no van a venir por la inseguridad, probablemente también tenga que ver. Carmen, muy bien. El día de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Tranquilo? Pues, más o menos. Acabo de terminar junta de gobierno, Arnoldo, y me gustaría comentarles que...